Si hay tsunami, yo vengo preparada para todo, un modelito para cada programa. Hace cuatro años que no venía, tenía que desquitar toda la ropa que tenía ahí guardada. ¿Ya conoces el clima tan extremo que tenemos en Monterrey? Sí, la verdad sí, porque mucho calor, mucho calor y en la noche hace frío, entonces ahorita no estoy en un hotel aquí, estoy cerca de la montaña. Ahora me siento hate. ¿Y si tienes agua? Porque aquí tenemos el problema del agua. Ya sé, no, si tengo agua, gracias a Dios. Porque si no, imagínate, vendría bien puerca. Y mañana tampoco así. Y pues platícanos justamente que después también de ya todo este tiempo regresas acá a Monterrey con un espectáculo que por lo que hemos visto, como siempre echando la casa por la ventana. Sí, amiguito, la verdad estoy muy contenta, ¿saben que Monterrey me encanta venir aquí porque me la paso bien? Como rico, mis elotes, mis donas. Me consienten mucho la gente de la arena, entonces me siento muy feliz. La verdad me siento contentísima, muy emocionada. Ayer tenía yo un poco de emoción y taquicardia y me decía a mi mamá, pues ¿qué traes? La ansiedad, le dije, no, esta no es ansiedad. Es emoción de venir a hacer mi promoción, de venir a presentarles esto que durante la pandemia, pues estuve preparando, ¿verdad? Y ahora, bueno, ya es una realidad. Falta ya dos meses, tres meses ya. Y venir a presentar a la gente qué es lo que vamos a hacer ahora. Porque siempre, efectivamente, soy de las pocas artistas que tiran la casa por la ventana. Y preparándome, preparándome, porque obviamente la pandemia, el COVID no me dejó muy linda, que digamos. Y me ha costado bastante trabajo volver a entrenarme para bailar, volver a entrenarme para muchas cosas que quiero hacer en este concierto. Cuéntanos el secreto para verte tan radiante, tan feliz, precisamente después de la pandemia. Pues mira, definitivamente siento que cuando tú eres feliz, cuando los artistas o los seres humanos somos felices, y estamos felices con lo que somos y con lo que Dios nos da, definitivamente se nota. Yo soy una mujer que, claro, sí soy muy disciplinada. Me cuido mucho en mis comidas, me cuido mucho mi cara, me cuido mucho todo. Porque yo siempre pienso que un artista siempre tiene que estar linda para su público, ¿verdad? Entonces, definitivamente, yo creo que ese es mi secreto. El que soy feliz, tengo una familia. Yo soy, como yo les digo, soy millonaria. ¡Ay, esta vieja, qué bárbara! Soy millonaria porque tengo una familia. Porque tengo una familia. Y lograr eso es mucho más difícil que tener éxitos o ganarse un gran. Porque ustedes saben que en nuestro ambiente no es muy fácil que un artista sea feliz. Puede ser muy millonario, muy que tenga todo. Pero si tú no eres feliz, ¿de qué te sirve todo eso? Y yo, mi mayor riqueza es mi familia. Mi esposo, mi hija, ¿verdad? Y eso es lo que me hace ser una mujer segura, ser una mujer feliz. A pesar de todo lo que la vida me ha puesto en estos dos años. Soy una mujer así, soy una mujer feliz. Y eso se nota. Se nota en todo lo que hago. Se nota en mi físico. Se nota en todo. Y eso es mi secreto. Bueno, ya no tan secreto, ¿verdad? ¿Hay algo que te falte? ¿Que me falte? Pues no, fíjate que yo tengo todo gracias a Dios. Tengo paz. Tengo mi familia, mi esposo, mi hija. Soy una mujer que tiene un matrimonio estable de 27 años. Este año cumplo 27 años de casada. No me falta nada, no soy millonaria, pero trabajo para vivir bien. Tengo una familia que me ama. Tengo un público que me ama. Creo que no puedo pedirle más a la vida y a Dios. Creo que ya Dios me ha dado demasiado. Y tengo vida y salud. Perfecto. Oye, Yuri, dos cosas. Precisamente veíamos antes de empezar la conferencia a tu esposo aquí chequeando detalles de luz y todo. ¿Cuál ha sido la base o el secreto para ese matrimonio estable de más de dos décadas? Bueno, y segundo, en cuanto a la salud, ¿cómo estás después de lo que comentas del COVID? Toda la gente enfrenta a este problema, algunos consecuencias. ¿Cómo estás tú, Yuri? Pues mira, físicamente mejor, mucho mejor. Gracias a Dios mi disautonomía provocada por el COVID fue a consecuencia del COVID esta disautonomía. Que es presión alta, mareos, muchas ansiedades, muchas taquicardes. La verdad, fueron unos cinco meses que no la pasé bien. Porque es horrible, tenía que estar en mi cama, no podía caminar. O sea, era una cosa fea, de verdad. Yo pienso que la gente que tiene esta enfermedad, si no están agarrados de Dios, híjole, por eso hay mucha gente que se quiere suicidar. De veras. ¿En algún momento lo pensaste tú, Yuri? No te escuché, mamá, apagaron mi micrófono. ¿En algún momento tú pensaste en una salida falsa? No, no, no. Pero sí hubo, así un pensamiento que pasó. Que pasó. No lo bajé al corazón, ¿me entiendes? Pero sí pasa. De que digo, bueno, así voy a estar ¿cuánto tiempo? Porque fui al doctor, al neurólogo y me dice, esto es una risa. ¿Y eso qué es? Pues esto, esto, esto que sucede en el sistema central del cerebro. Y eso como, ¿para cuándo, doctor? No sé. Ay, cuando te dicen esa palabra, no sé. ¿Cómo, doctor? No, es que no sé. Si lo tuyo es atemporero, o sea, para siempre. Porque hay gente que es para siempre. Y de plano, ¿y entonces qué voy a vivir cuando tengo un título? ¿Cómo? ¿Cómo? Chocando. No me podía ni poner tacones. Ni pararme, imagínate. Y me fue, híjole, fue muy fuerte para mí. Voy a agarrarme mucho más de Dios. Y orar a cada rato. A cada rato pedirle a Dios, ten misericordia, porque esto es la fregada. Y más yo, que soy hiperactiva. Tenderme en una cama y estar, que no podía yo ni pararme, ni bañarme. Mi esposo se tenía que bañar conmigo, así como a cinco o seis metros, ahí por si me caía. Porque te caes, te desmayas. Y vienen cinco pies. Entonces sí fue bastante fuerte lo que viví. Pero ahora ha pasado el tiempo, desde el año pasado que me lo detectaron. Y estoy mucho mejor, mucho mejor. Tengo que cuidarme mucho, porque el estrés, el no dormir bien, me lo detona. Me lo puede detonar. Entonces, ahora que estuve en Chile hice 62 programas de televisión de La Voz. Ayer los programas son muy intensos. Desde las siete de la mañana hasta las siete, ocho de la noche. Y fue muy intenso, entonces como que me regresó un poco, un 10%. Y por eso ven que la semana pasada iba yo a venir y no pude, porque no pude. No pude, estaba yo demasiado agotada, demasiado cansada de tanto estrés allá. Fue muy bonito estar allá en Chile. Abrí camino otra vez, porque me conocen desde que era un chavita. Pero sí, regresé con una tempelejera y dije, uh, uh. Y el doctor me dijo, mamá, no puedes hacer nada. Pero doctor, nada. Porque entonces no vas a hacer euforia. Uh, entonces ya estoy como concentrada en lo que voy a hacer. No puedo ya hacer muchas cosas como antes. Hacía yo cinco proyectos o tres proyectos a la vez. No, ahora estoy enfocada en euforia y la máscara que empiezo este reality en septiembre. Y ya, no puedo hacer más. Así que vine con permiso del doctor aquí, pero me siento muy bien. Yo pienso que la fe, el comer bien, el dormir bien, el tomar cosas naturales. Me consiguieron ahora las pandoras, estuvimos cantando en Colombia. Me trajeron de Ecuador un jarabe naturista, natural. Y me lo tomé y, uh, fue de maravilla. Me fue, porque no es algo, un químico, no tiene químicos. Y nada natural me hacía. Nada, 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 nada. Y me lo tomé y, wow. Vi que mi sistema central nervioso se acomodó y dije, wow. Ahora lo ando buscando para conseguirme más. Pero ya estoy mucho mejor. En ese aspecto estoy mucho mejor. La otra pregunta era, ¿qué otra cosa era, mi amor? Recuerda. La base de la estabilidad emocional que tienes. La base de la solidez del matrimonio. Bueno, definitivamente creo que nos ayuda muchísimo a mi esposo y a mí que trabajamos juntos. Él ve todo lo de mi espectáculo, lo que es cuestión de música. Él ve todo lo de la computadora. Él tira las computadoras porque mi show está computarizado. Todo es bajo computadora. Y eso nos ha ayudado mucho a tener un matrimonio estable. Muy aparte que creemos en lo mismo y que nos respetamos. Y que se da mucho en este negocio con las artistas. No soy mucha artista sola. Porque a lo mejor puede venir aquí una persona, un personaje, un hombre, que a lo mejor no gane como tú. Entonces uno como que las mujeres en el medio tendemos mucho a minimizar. Hay el marido de él, el no sé qué. Y yo creo que lo que a mí me ha ayudado mucho con mi esposo es que yo le doy su lugar. Yo respeto mucho a mi esposo. Y sí, efectivamente yo valgo mucho más que él. ¿Verdad? Porque él es pastor de una iglesia. Pero, pero, eso no quita que yo le falte el respeto o que yo lo minimice. Al contrario, él tiene un lugar muy especial en la casa porque es el jefe de la casa. El hombre de la casa. Y como hombre de la casa tiene su responsabilidad. Entonces, cuando los dos metemos a Dios que es el creador del matrimonio, pues aquí estamos. Aquí estamos. Tenemos nuestros activajos y todo, pero no ha sido nunca de ahí nos vamos a divorciar. Para nada. Gracias a Dios hasta ahora. ¿Verdad? Nos ha ayudado mucho a tener un matrimonio estable. Y eso también me ha ayudado mucho a ser feliz. Porque lo más lindo que yo puedo hacer después de un concierto es llegar a mi casa, besar a mi hija, besar a mi esposo, que mi esposo me lleve cena a la cama. ¡Wow! Esos son mis mayores trofeos. ¿Verdad? Y ahora los valoro más. Yurí, buenas tardes. Almadena Cano. Ah, eso. Levanta tu manita. Buenas tardes. Almadena Cano para Pariló. Mi pregunta es la siguiente. Euforia. Tiene su base en el griego. La fuerza para resistir. Sí. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar a tus seguidores? Sí. Buena observación. Efectivamente. Te das cuenta es una guerrera. Tiene que ver mucho el color blanco, caballo blanco, banderas rojas. Euforia. Euforia tiene dos connotaciones. La connotación que cuando tú te metes droga, estás eufórico. Y la connotación positiva, que es la que yo agarré. La connotación de exaltación, superación, fuerza. Pues palabras esas, o sea, de fuerza, vamos adelante, energía. Y eso es lo que yo quiero expresar a través de euforia. Porque yo estaba encerrada, porque yo viví todas estas cosas. Y realmente soy una guerrera. Soy una guerrera porque desde que me dio COVID, he guerreado contra mi salud. Se me cayó el pelo, diarreas, una cosa espantosa. O sea, yo no le deseo a nadie todo lo que yo viví. ¿Me entiendes? Entonces, realmente era guerrera. Era como los alcohólicos anónimos, un día a la vez, ¿no? Y así estaba yo, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Con las medicinas, el apoyo de mi hija y de mi esposo fue básico. De Dios, sobre todo. Eso me daba mucha paz para resistir. Para resistir. Entonces, efectivamente, yo quise hacer euforia. Yo soy la productora del video. Y la directora del video. Y lo blanco es como renovarse. Renovarse o morir. Renovarse o morir. Y así soy. Soy una mujer que se renueva. Estoy de regreso, como lo digo ahí. Y eso es lo que va a haber en euforia. Una jury renovada. 45 años de éxitos. Va a haber éxitos. Una guerrera que sale adelante. Y eso es lo que también le quiero decir a mi público. Somos guerreros. Tú eres lo que tú quieres ser. ¿No? Eso depende de uno. Una parte la hace Dios, una parte la haces tú, una parte la hace tu familia. Y yo soy una guerrera. Y por eso me vestí de diosa griega. Me encanta todo lo que es Grecia, Roma, todo eso me encanta. Lo rojo tiene que ver con la sangre. La sangre. Porque tiene que ver con mi fe. ¿Verdad? En Cristo. Mi fe en Cristo. El derramar esa sangre por mí, que me hace una mujer victoriosa, a pesar de las adversidades. A pesar de lo que se dice. A pesar de lo que puedan decir y no hacer. O hacer y deshacer. El rey David era un guerrero. Es un personaje muy importante en la Biblia. Él se enfrentó con Goliat. Goliat era un hombre de tres metros. Y el rey David lo derrotó con una piedra. ¿Verdad? Pero él decía que... Y se burlaban de él. Se burlaban de él porque decían, no, no. ¿Cómo vas a derrotar al gigante? ¿No? Tú eres un chaparrito. Un chaparrito. Pero él decía, pero yo sé que iba adelante mío. Jehová de los ejércitos. Y definitivamente hay muchas cosas que en mí crecieron. Mi fe creció. Mi fe creció. Y el amor a Dios creció. Todavía me hace eso. Soy una mujer con mucha gratitud. Todos los días le doy gracias a Dios porque me dejó viva. ¿Verdad? Me dejó viva porque me dio el primer COVID. Que no había vacunas. Y la verdad, no la pasé bien. Fue muy duro. Que yo le doy gracias a Dios. Que yo tengo a Dios en mi corazón. Yo creo que yo... Un cristiano nunca puede pensar en el suicidio. Porque eso no puede pensar. Un cristiano. Son toda la gente que tenemos mucha fe en Dios. Pero hay momentos en que quieres morirte. Pasó por mi mente decir, si así voy a estar toda la vida, llévame. No quiero morir. No quiero ser un lastre para mi familia. ¿No? Entonces, sí, este video tiene que ver mucho. Sí, este show tiene que ver mucho con esta jury nueva. Esta jury renovada. Esta jury que le dice a sus fans. Sí, tengo 58 años, pero ¿sabes qué? ¿Qué quieren? Es que queremos que bailes cuando tengas 26. Pues me piden mucho. Y sobre todo, con lo de esto que he quedado, no es tan fácil. Pero lo voy a lograr. Y lo estoy logrando. Me metí a hacer baile. Me metí otra vez a ejercitarme con mis bailarines. Me costó mucho el trabajo. Me daba muchas ansiedades. Mucha gente dice, ah, el abanico es para la... No, pausa. No, eso ya pasó. El abanico es para las ansiedades. Por eso traigo. Claro, esto ahorita es por el calor. Ahorita no tengo ansiedad. Eso ya ha pasado. Pero a veces me viene. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí, definitivamente, Euphoria habla mucho de esta nueva jury. Definitivamente. Yuri Maricruz Gutiérrez, de Telemundo. Yuri, hace unos momentos hablabas... ¿Dónde estás, mi amor? Es que como tengo la luz, aquí no tengo. Ya tengo. Hace unos momentos hablabas de que tenías... De la edad, de los años de éxito que obviamente también se acumulan. Y obviamente con la enfermedad, pues también va mermando un poco la actividad. Digo, te vemos súper bien, súper radiante, súper eufórica. Pero hemos visto, por ejemplo, otras artistas hace unos meses, hace pocos meses, estuvo Gloria Trevi aquí y la vimos que es más joven, un poco más joven que tú y ella ya no trae tacones. A ti te vemos con tus tacones, súper guapa y súper activa. Ella ya no traía tacones y ahora hace unos días que surgieron estos videos donde la criticaban porque aparentemente se ha hecho algún arreglo en su rostro. ¿Qué le dices tú al público que critica artistas, en este caso como Gloria Trevi? ¿Y cómo le haces tú para poder continuar con esos tacones y con esa galladora que te ha caracterizado? Bueno, mira, Gloria siempre se ha caracterizado por poseer una mujer, porque la conozco, tengo el privilegio de conocerla a ella, a su esposo. Ella siempre está cómoda, le gusta estar cómoda, siempre. Ella no es de las artistas que le gusta estar así, ella siempre está cómoda. Hasta cuando yo he estado en su casa siempre anda con tenis y súper cómoda. Entonces eso como que no es nuevo, ella es cómoda y eso es respetable. Cada artista somos lo que queremos y más si te sientes cómoda. Yo pienso que ella tiene todo el derecho de, ya se ha ganado el respeto de la gente con todo lo que ella hace y ella puede hacer lo que ella quiera. Ahora, en la cuestión de que las artistas, pues todos nos retocamos, unas más, unas menos. Y yo pienso que eso es algo personal, ¿no? Yo no soy quien para juzgarla ni a ella, porque yo también me retoco. Y a veces yo también tengo botox, tengo relleno aquí. Yo lo que hago es que tengo mucha aparatología, uso muchos aparatos, láser y muchas otras cosas. Yo tengo unas pánicas, entonces yo me hago mis tratamientos cada, un día sí, un día no. Aparte me cuido mucho, no me asoleo, tomo mucha agua, uso muchas cremas, no me acuesto con, nunca me he acostado con el maquillaje en la cara, porque dice que es un, no sé cuántos días de vejez. Entonces yo la verdad me cuido mucho, me gusta cuidarme, soy muy disciplinada. Lo que sean las artistas, pues yo pienso que la gente tiene que respetar, ¿no? La gente tiene que respetar, yo respeto a todas mis compañeras, no soy quien para juzgarlas, lo que ellas quieran hacerse, cada quien es digno de hacer lo que queramos. Y bueno, yo a lo mejor mi persona, ¿no? Yo soy una mujer, también me cuido, también me he tocado la cara, siempre estoy encima de mi doctor, voy una vez al año, y uso mucha aparatología, mucho. Yo creo que eso es lo mejor, creo yo, para verse más natural, ¿verdad? La aparatología es fantástica. Me acabo de comprar ahorita un aparato de oxigenante, porque yo siempre me he quejado mucho de mis manos, porque siempre he tenido manos de mi hijita. Desde que era niña, yo leí las manos de mi mamá, y siempre me quejaba yo de mis manos que nunca me gustaban. Pero me vale, como yo soy muy segura, nunca me las tapo, como algunas artistas que ves que se ponen guantes por las manchas. Y yo he querido que mi doctor me quite mis manchas, porque yo tengo mucha peca, y aparte por la edad también. Mi padre estaba todo lleno de pecas, todo. Y entonces yo se lo leí. Y entonces dije, ay, mis manos no me gustan. Y ahora que me compré este aparato de oxigenante, es el, en la cápsula donde se venía Michael Jackson, que es un oxígeno hiperbárico. ¡Ay, no, mana! Me dejaron así, exacta, como de 15 años y virgen. Y dije, y cuando empecé a ver, mis manos eran otras. Y se me quitaron mucho las manchas. Entonces yo dije, ay, valió la pena la gastar. Entonces, la verdad, sí me cuido mucho. De verdad, me cuido, ¿sabes? O sea, yo no estoy al sol así, ¡ah! No, olvídate. Y eso es de que no me cuido el doctor. Le digo, no, doctor, por favor, boca de pato no. Dije, no, 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 no. Y siempre me dice, porque tengo aquí unas ranulitas aquí en Coré. Y no fumo, eso es por la gente que fuma. Y hay gente que no fumamos y tenemos eso. Es que tantito. Le dije, no, doctor, porque me van a divorciar. Y mi marido siempre me dice, abusada. Abusada, porque entonces sí te dejo. Ay, qué bacho. Ay, Dios, déjame dar un retogido. Dice, no, la boca ni te la toques. Yo te voy a amar así, siempre, de seguro. Entonces, mira, todas nos retocamos. Unas más, unas menos. En fin, ya es cuestión de gustos. Así es. Y en el tema, también se ha hablado mucho. Yo sé que tú siempre respondes. Y es algo, digo, que siempre lo has comentado. Tú amas a la comunidad gay. Y se ha hablado mucho que si tus conciertos, que si se cancelaron porque faltó el apoyo de la comunidad.